¡Ja, ja, 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 ja! Para que os hagáis una idea de qué tal está yendo el desarrollo El año pasado ya vimos que el modo campaña estaba prácticamente completo Todo el mundo podía ir para todos lados Soltaron a la gente para que probase el juego en mitad del mapa Y te decían, vete a una ciudad si quieres, líate a palos con otro tío Si quieres, haz lo que tú quieras La parte del inventario se ve que también está ya muy muy avanzada Sobre todo respecto al 1, que la interfaz era horrible Se nota una mejora gigantesca en la pantalla de comercio Vamos a hablar también del comercio porque hay cosas muy interesantes Pero lo primero que tenéis que saber es que se va a lanzar una beta dentro de poquico Ahora lo veremos, hicieron ayer una entrevista a uno de los miembros del CUA De los que hacen el testeo del juego, de los que detectan errores y todo eso Y ahí hice unas declaraciones un tanto interesantes de las que vamos a ir hablando Lo primero de todo, que sepáis que este año no va a ir al E3 una vez más Igual que el año pasado, no van a ir al E3 O sea que en junio no veremos nada nuevo de Mountain Blade 2 Pero sí que han dicho que van a ir a la Gamescom O sea, sea Alemania, este verano en agosto creo que es Y que esta vez lo podrá probar todo el público El año pasado, si os acordáis, lo llevaron a la zona de negocios Y dejaron probar a toda la gente de revistas, influencers, granders y demás Les dejaron probar el modo campaña Esta vez han dicho que van a abrirlo tanto al público como en la zona de negocios Solo que en la parte del público no van a dejar que se pueda probar el modo campaña ¿Por qué? Porque el modo campaña para poder hacer algo que merezca la pena Te tienes que pasar un par de horas jugando para poder testearlo Y claro, si hacen eso en un stand público lo iban a probar solamente 30 personas a lo largo de todo el día ¿Qué van a hacer en vez de eso? Lo que van a hacer va a ser dejaros probar el multiplayer Vais a poder probar las batallas, cómo funciona, cómo se siente la acción Y luego en la parte ya de los profesionales, de la prensa, los medios y todo esto Ellos sí que podrán probar todas las novedades del modo campaña Y podremos verlas, pero no probarlas nosotros básicamente Entonces, bueno, el juego marcha por lo que se ve a bastante buen ritmo Por ejemplo, yo os voy a traer casi como unas noticias claves de las últimas Lo que más me ha gustado de sus diarios de desarrollo, ¿de acuerdo? No voy a traer todo y voy a hacer un resumen muy rápido por encima Para que os hagáis una idea de los cambios Por ejemplo, si vosotros os acordáis en el Mountain Blade 1 Una de las cosas que más dinero daba era simplemente comerciar Aparte de arrasar aldeas Ya sé que a todos os encantaba arrasar aldeas Pero yo tenía personajes honorables en los que no robaba a los pobres aldeanos Vivía solo del comercio y las batallas Y eso tenía una parte muy entretenida Porque era ver dónde podías comprar las materias y a dónde llevarlas y tal Pero esta vez la economía la han llevado a un nivel al cuadrado Para empezar, si tú haces rutas comerciales inteligentes Comprar producto barato en un sitio y llevarlo a venderlo caro Tus personajes comerciantes o si tú eres comerciante Ganarás experiencia de comerciante Lo cual está muy bien esa forma de recompensarte por jugar tu rol No solamente por matar gente, no sé cómo deciros Además han arreglado mucho el tema de qué recursos produce cada aldea Habrá aldeas que produzcan cada uno de los recursos Pero desde todo, ¿eh? Desde comida a herramientas hasta armas Que antes no había aldeas que produjesen armas, por ejemplo Además, dependiendo de lo rica o pobre que sea la aldea Consumirá más o menos recursos E invertirá ese poco dinero que tiene en comprar más o menos cosas ¿Qué quiere decir esto? Que si una aldea está en la remierda porque la han saqueado Y tú vas a venderle oro Pues no te va a pagar una mierda por el oro, básicamente Y sin embargo, si le vas a vender comida La comida te la comprarán a un precio cojonudo Porque estarán desesperados por conseguir la comida Y les dará igual gastarse el poco dinero que tengan Para poder sobrevivir Han implementado de una forma muy inteligente Además podremos montar negocios Podremos hacer rutas de comercio en el juego Tiene muy buena pinta en la doble vuelta de tuerca Que le han dado a todo el tema del comercio Además a mí es una mecánica que me gusta mucho Y planeo explotar al máximo cuando salga el juego Además está el tema que os he hablado ya de la Gamescom Que no van a ir al E3 Pero sí que van a ir a la Gamescom Lo cual a mí me parece interesante Tengo que decir que yo espero, espero realmente Que este juego salga ya muy pronto Si el año pasado ya estaba hecho el modo campaña Y estaban hechas las batallas Lo único que les queda realmente por pulir Es el multiplayer Y ahora veremos al final también una entrevista De un miembro de los de QA De los de análisis que os digo yo Que decía que estaba volcado en el multiplayer Que últimamente se pasa día y noche Multiplayer, multiplayer, multiplayer O sea que podemos entender entre líneas No lo dice en ningún sitio Pero podemos entender entre líneas Que el modo campaña, el modo offline Ya está prácticamente acabado Y a mí es lo que más me interesa A mí el multiplayer de los Mountain Blade Es entretenido, tal cual, bien La gente se lo pasa bien Hay auténticos fanáticos del multiplayer Del Mountain Blade sin ninguna duda Pero para mí el punto fuerte de este juego Es la campaña, el llevar, el conquistar El crear tu imperio, el servir a un señor El roleo, me encanta Otra cosa muy interesante que han metido ahora Es el tema de la logística Vosotros sabéis que antes Cuando teníamos un ejército A más hombres teníamos Más comida consumían Punto, pelota Llevabas comida, comían No llevabas comida en el inventario No comían Les bajaba la moral Y se te iba el ejército A la mierda, básicamente Ahora no Han metido nuevas mecánicas De tal forma que, por ejemplo Si alguien va a venir a sediar nuestras tierras Nosotros vamos a tener problemas De alimento dentro de la ciudad ¿Qué pasa? Que el tío que nos está montando el cerco Va a estar viviendo de nuestros campos Sin gastar comida Por lo tanto Puede estar manteniendo un asedio Muchísimo tiempo Hasta rendirnos de hambre Sin ningún tipo de problema Sin poder moverse ¿Qué podemos hacer nosotros Ante eso Para que eso no pase? Pues por ejemplo Si los vemos venir Podemos arrasar los campos De nuestras ciudades Joder todas las cosechas De todos los campesinos Y ya que nos vamos a morir de hambre Dentro de la ciudad Pues los otros se van a morir de hambre Fuera de la ciudad Igual, igual Pero claro Obviamente no esperéis caeros Vamos, vuestra reputación Con vuestros pueblos Aldeas y demás Caerá en picado Como os dediquéis a incendiar Y joderles los campos Para no alimentar A los ejércitos de los enemigos Es otra mecánica Que me parece muy interesante Que estén implementando Simplemente son pinceladas Para que os hagáis una idea De todo lo nuevo Que trae este juego Que iremos hablándolo con más calma Cuando tengamos una fecha definitiva De lanzamiento Y todas esas cosas Y ya para acabar Esta ha sido Esto es una entrevista Que le hicieron ayer A este señor Que es lo que os digo yo Uno de los que se dedica a testear el juego Y bueno Básicamente va contando su día a día Me paso prácticamente Todo el día jugando Llego Me dan un objetivo Voy haciéndolo Luego mando los reportes Encuentro fallos Trabajo de CUA Yo lo he hecho Y es un coñazo Si alguien tiene curiosidad Uno de mis grandes sueños Cuando yo era chavalín Era ser tester de videojuegos Y cuando llegas a ser tester De verdad Dices La hostia Que coñazo Me he equivocado de carrera O sea que yo En lo personal A mi me pareció aburridísimo Pero bueno Lo interesante de todo esto Es esto que os he puesto Aquí yo en grande Y es ¿En qué estás trabajando Ahora mismo? Los test del multiplayer Me están cogiendo Todo mi tiempo Recientemente O sea Desde hace poco Me paso todo el día Testeando el multiplayer Como ya se ha anunciado Estamos preparándonos Para entrar a un proceso De beta Muy pronto Así que estamos trabajando Muy duro En presentar Todo el juego De la mejor manera posible ¿Qué quiere decir esto señores? Que probablemente Este año Tengamos una beta del juego No os digo el juego final Está claro que no Quizá a final de año Si se alinean los astros Y Neptuno Entra en Bueno ¿Quién sabe? ¿Sabes? Nunca sabes Pero bueno Si ya por lo menos Vamos a poder ver una beta Este año Por favor A ver como consigo acceso Yo a eso Yo me doy con un canto En los dientes Estoy deseando que salga Pero deseando Deseando que salga Además estos juegos En cuanto están ya en fase beta Al ser una producción tan grande Y con tanto tiempo Y demás No le costará mucho Pasar a la versión definitiva No les suele interesar Alergar los periodos de beta Este tipo de producciones Así que nada Muy buenas noticias en general Yo creo Para Mountain Blade Todavía hay una serie de bugs Como que de repente Te aparecen soldados enanos Fijaros Estaba el otro día jugando El pobre hombre multijugador Y le apareció Un niño soldado Con un hacha Que es más grande Que el niño Bueno pues todo este tipo de cosas Todavía tienen que acabar de pulirlas Pero vaya En general el juego ya es jugable Tenemos un modo campaña completo Tenemos una sección de comercio Muy completo Unas mecánicas muy profundas En cuanto a los asedios La logística y demás Que ya iremos viendo Con más detalle Y lo último que queda Obviamente es acabar de pulir El multijugador Balancear todo Que no haya ninguna cosa rota Y acabar de arreglar Esos pequeños bugs y fallos Que van saliendo Nada más señores Nos mantendremos al tanto Como siempre De Mountain Blade 2 Dentro de poco Subiremos otro vídeo Con noticias Como siempre Espero que os haya gustado No olvidéis dejar un buen like Compartirlo Suscribiros Un saludo Y hasta mañana Cracks No olvides darle like Compartirlo Y unirte a nuestra comunidad De Discord Donde encontrarás un montón De gente con la que jugar Y hablar de videojuegos ¡Gracias!